En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es lo santo nos invita a testimoniarlo y a confesarlo con nuestra vida, estén siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las enagogas, ante los magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Asistidos, iluminados por el Espíritu Santo, porque Él hablará por nosotros, nos fiamos de su presencia, porque Él vive en nosotros como en un templo, a la hora de confesar abiertamente nuestra fe. No dudamos de afirmar abiertamente que somos de Cristo, que vamos tras sus pasos, animados por tantos hermanos y hermanas mayores que nos llevan a la delantera en ese camino de coherencia y de confesión de fe. Con esta imagen de San Francisco de Asís, y hoy recordando a Santa Teresa de Águila, nos sentimos una vez más muy motivados a seguir el camino de la santidad. Que la intercesión de los santos nos anime y que ante todo podamos entonces esforzarnos por testimoniar abiertamente ante todos, sin temor, que le pertenecemos a Cristo y que intentamos ser coherentes con los valores recibidos. A ese Espíritu de Dios, Espíritu de Santidad, nos acogemos, Él que ha hecho morada en nuestro corazón y que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos invita a caminar en la santidad los acompañe y les anime siempre en ese propósito, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.